Fortnite es mucho más que el Battle Royale más exitoso de la historia, y tiene uno de los mejores sistemas de control por movimiento que existen. Hoy os enseñaremos a configurarlo correctamente y que lo aprovechéis allá donde lo juguéis, porque se puede jugar prácticamente en cualquier lugar, incluso en el navegador. Si ese es vuestro caso, os recomendamos el Opera GX, para sacar el máximo provecho al juego en Xbox Cloud Gaming, que os recordamos que es gratis. Particularmente en el Opera GX podemos disfrutar de Fortnite como en ningún otro navegador por su genial gestión de memoria. Ya que es un juego tan silencioso, con GX Player podemos vincular Spotify y otros servicios y escuchar la música integrada. Si queréis ahorraros un dinerillo para gastarlo en pavos, os recomendamos echar un vistazo a las noticias y ofertas que aparecen en GX Corner. No le quitéis el ojo de encima. Se puede personalizar hasta el infinito con temas, colores o fondos personalizados como por ejemplo de Fortnite y darle un toque diferente al navegador. O bueno, también podéis llenarlo de gatitos que a los gatitos le gustan a todo el mundo. También podéis haceros un híbrido y poneros al gatito mamadísimo de Fortnite, lo que vosotros queráis. Y si lo tuyo son los streaming, podéis tener Twitches integrados de Discord, Twitch y mucho más disponibles en el Opera GX y así usarlos mientras juegas. Podéis echarle un vistazo y descargarlo en el enlace de la descripción por ahí abajo. Jugar con un mando, un teclado y un ratón está bien, pero podéis pasar al siguiente nivel haciéndoos con el control por movimiento. Durante la temporada 2, Epic Games contrató a una empresa especializada para que les diseñara el control por movimiento en Fortnite, porque hasta entonces la experiencia había sido terrible. Ahora la cosa ha mejorado hasta convertirse en uno de los juegos que mejor lo utilizan, y os lo aseguramos, si queréis dominar Fortnite al 100% os vendrá bien conocer cómo usar el control por movimiento. Vamos con la configuración de los controles. Lo primero que necesitaréis será un mando compatible con ellos. Los de Switch lo son, el móvil bien incorporado, y en caso de que juguéis en PC necesitaréis un mando de PlayStation 4 o PlayStation 5. En la configuración del juego encontraremos un apartado especialmente dedicado a los controles por movimiento, también a los táctiles, aunque estos los dejaremos a un lado. Hay varias formas de utilizar los controles por movimiento, y Fortnite nos da la posibilidad de hacerlo como queramos, desde controlar la cámara y el apuntado totalmente con giroscopio, a solo utilizarlo para pequeños retoques. Nosotros apostamos por esta última opción, jugando de forma normal con los sticks tradicionales pero usando el control por movimiento para un ajuste fino. Una vez estemos en la pantalla de selección de ajustes, en esta pestaña de aquí arriba, lo primero que tendremos que hacer obviamente es activar la opción del control por movimiento, que viene desactivada por defecto. Luego pondremos que se active siempre durante el combate y la construcción, para hacer cosas como recoger objetos rápidamente del suelo, o construir más fácilmente en cualquier dirección. La opción del efecto de stick de pista es muy importante y tiene que estar habilitada, ya que cuando toquemos un stick se deshabilitará el control por movimiento, dando prioridad a las palancas. Una sensibilidad del 1,5 es suficiente para tener buena precisión y hacer giros rápidos. La aceleración debe estar a nivel medio y el desplazamiento rápido desactivado. Ahora tendremos que activar las funciones avanzadas del giroscopio. Cuidado con donde tocáis en este apartado porque estas configuraciones son delicadas. Oye, ¿para qué sirve ese botón? Te lo enseñaré. Es imprescindible que ajustemos la sensibilidad para la mira, el apuntado, la recolección y la construcción de forma diferente, porque cuando usamos un arma de larga distancia tiene que tener una sensibilidad menor, y así seremos más precisos en los tiros y rápidos en otros ámbitos. Aseguraos de que la opción Ajustar sensibilidad del zoom está activada. Si vuestro sistema de juego tiene versión portátil, podéis configurarlo para que el eje principal de giro cambie en función de vuestra posición. En filtros avanzados del giroscopio, la configuración estándar que incluye es correcta. Aunque conviene desactivar la vibración del mando para que haya menos problemas. Si no lo hacéis, os recomendamos activar la opción de filtro de vibración del mando, aunque no es del todo precisa. Las últimas opciones no requieren modificaciones y son muy avanzadas, como el uso de un botón que modifica el comportamiento del giroscopio, pudiendo tener algunas variables de la configuración mientras jugamos. Aunque quizá os interesa modificar la opción de deshabilitar la opción del giroscopio durante la conducción de vehículos, y esta es nuestra configuración recomendada para los controles por movimiento en Fortnite. No os lo toméis como la base del juego, sino más bien como una ayuda extra para tener más precisión, combinando el control tradicional con el control por movimiento. ¿Tenéis vosotros una configuración diferente a la que os hemos enseñado? Dejadla en los comentarios y suscribíos al canal para no perderos nuestros últimos vídeos. ¡Un saludo y hasta otra!